Tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duela hasta la vida Un cepado, noviembre sea Jesús ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Todo bien, hermano? Cumbiambero, gente linda de Ushuaia Les saluda Javi Quintero del Grupo Los Dragones Sí, sí, es cierto, porque el día sábado 23 de noviembre Los Dragones regresamos después de tanto tiempo a Ushuaia de la mano de GZD Producciones Con un show imperdible en Náutico Disco No te quedes afuera, no te pierdas esta fiesta Porque si no vas, al otro día te la van a contar y tú vas a poner el voto Eras una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi amor es lo que te llevas Mi gran amor, mi vida Era Era